Música Continuamos en Somos Televisión, Aventura TV para el Zulia y Canal I a nivel nacional con su espacio Usted Tiene la Palabra, hoy conversando en el primer negro del programa con temas para reflexionar que tienen que ver con la vida, porque es que de pronto la gente puede quedar con la fachada del conde humorista, cómico, echador de bromas para no decir otra palabra, que anda burlándose de todo el mundo y todo lo demás, bueno pero es que después que uno hace un recuento y observa de todo lo que es capaz de hacer con apenas 53 años, con apenas 53 años, con posibilidad de superar a su padre en edad y llegar a los 100 años ¿Quién aguanta el conde de 100 años? ¿Quién te va a aguantar a ti esa de agonde? Bueno, yo no sé, pero por lo menos los nietos, porque los hijos son otra cosa No, tú sabes que cuando la gente, yo no culpo a la gente que me vea y evoque cosas de que lo que hace el personaje el personaje cumple dentro de, en mayo del año que viene, cumple 30 años que se creó el personaje mucha gente no lo sabe, es producto de una tesis de grado, cuando yo me gradué de profesor de teatro ¿30 años? 30 años que me gradué ¿Cuántos CDs van? Bueno, ya con los piratas perdimos la cuenta, pero vamos aproximadamente con unos 25, 27 DVD ha sacado también También he sacado, entonces con los piratas hemos hecho una alianza estratégica que le voy a dar la película y ellos me van a hacer propaganda, porque esa gente al final también come y si con lo que yo hago la gente puede llevar su comida a su casa, yo me sentiré tranquilo Pero sin especular, porque hay muchos boleros que hoy están especulando Pero ya vamos a entrar en ese tema, eso tiene que ver con la política y con esto de la economía Ahora, es tu nuevo intento por romper récord con una película, un trabajo cinematográfico que no era tu fuerte que no era tu fuerte, y que hoy, bueno, muchos cineastas en Venezuela y en el mundo tiemblan cada vez que dicen El Conde estaba en un bar, en una fiesta, en un pacto y se le ocurrió hacer una película Todo el mundo dice, ah caramba, porque es garantía de éxito ¿Por qué El Conde perdece en Hollywood? ¿Cómo lo hace ese? ¿Cómo fue eso? A ver, vamos a ver el trailer primero y vamos a conversar Ian Whiria Ok, ahora, en el fondo, ahí no está oculto el sueño, la aspiración de que si no llego a Hollywood porque soy Brad Pee, que tú debes ser la artista de Brad Pee Sí, yo, cuenta con eso Que no llegue a Hollywood por X razón, que es el sueño de todo artista, de todo productor Bueno, me llego por esta vía, llegaste por esta vía Claro Llegaste a Hollywood Claro No se me diga Bueno, tú sabes que, yo llegué al cine porque, por culpa de los cineastas de aquí Los cineastas de aquí no me contrataban para hacer una película Y yo dije, ya yo estoy a punto de retirarme, me quedan 30 años nomás de carrera Y entonces no voy a hacer cine Entonces, como nadie me contrataba, entonces yo dije, voy a hacer mi película Claro, empíricamente, porque yo nunca estudié cine Estudié teatro, algo de televisión, pero cine no El cine es un lenguaje bien duro Sin embargo, salimos airosos en la taquilla con el Conde Jones Luego hicimos el Conde Bond Y entonces, y esta película, el Conde suelta en Hollywood Porque yo estoy viendo que, o sea, se llevan a Edgar Ramírez Que es más feo que yo, vamos a estar claro Y no me llevan a mí Porque la mujer mía decía, todos los hombres son iguales Todos los hombres, yo no soy igual a Brad Pitt, como tú le decías Entonces, fíjate tú lo que es la cosa Yo me llevo mis cámaras y mi equipo y firmo en Hollywood Y vemos, es bien interesante el contraste del personaje, el Conde del Guacharo Y yo hablo de él como en tercera persona porque el Conde del Guacharo No es Benjamín Raúl Yo le doy vida al personaje, pero ha sido tanto la magia La identificación que había una simbiosis ¿Te puedes quitar ese traje nunca? No, no, ni me lo voy a quitar porque el Conde del Guacharo fue mi primera empresa Y yo la más exitosa Y de todos los negocios míos, quítenme todo pero me dejan al Conde Esa es la que tiene el fútbol de caja Yo empiezo de nuevo Y entonces es bien contrastante ver al Conde del Guacharo en Apargata y Sombrero Caminando en el Boulevard de las Estrellas, en Beverly Hills En fin, desenvolviéndose con los demás personajes, con los actores americanos En un inglés ahí machucado, cae mal inglés que tengo Pero bueno, es la idea, allá no hay mame para comer Entonces se ha sacado la película y estamos sorprendidos del resultado Nos lo esperábamos porque para eso trabajamos duro De la taquilla Pero la crítica no te quiere El éxito de una película no es exclusivo por la taquilla Hay películas que han sido malas a nivel de taquilla Y tú la ves y caramba Y hay películas por el contrario Que son muy taquilleras Pero a gente dice En tu caso la crítica no te quiere ¿Por qué no te quiere la crítica Que todos los días escudriña en el mundo del cine nacional y mundial? Ah, ¿por qué? ¿Por qué el Conde? No, mira, es que cada vez que yo hago algo Que se aparte de mi naturaleza de humorista Los gremios se estremecen Yo lo viví con los espacios Los espacios, eh, ¿para dónde va este? Cuando yo puse mis ideas en la política Los primeros que se nos dieron, eh, ¿para dónde va este? Negrito, pelotito, pelotito Pero ella va así, tampoco No, 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 eh, ¿por qué no ve la camasota que pasó? Tampoco así Pensaba que era bochapa Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo hago un cine independiente Como empresa privada Y ha dado resultados Yo tampoco soy loco Yo no voy a meter real ahí Si no lo vamos a... Yo meto un bolivio y saco dos Para mí eso es una empresa Esa es la rentabilidad Esa es la... No, no es la que sea Pero más allá de todo esto Tú estás abriendo un camino Acuérdate que los locos abrimos los caminos Que después los cuerdos recorren en autopista Y en aire acondicionado Pero al principio Tiene que ser alguien que rompa el parámetro ¿Por qué? Porque tal como decía Charles Darwin Hace más de 150 años, 164 Darwin decía Que solo se lo eviden las especies que se adaptan a los cambios Entonces Si el país está cambiando Si las tendencias van cambiando Tú tienes que cambiar Tú lo nombraste ahorita con la propuesta De la ley de periodismo O sea, el anacronismo está minando Todas las estructuras de Venezuela Entonces la gente no se adapta Benjamin, según este proyecto de ley Tú pudieras colegiarte en lo que va a ser El colegio de comunicadores sociales Porque tú eres un comunicador No necesariamente necesitas el título universitario Que teniéndolo te puedes colegiar aquí Pero es más amplio Y tú estás comunicando mensajes a través del cine A través de la televisión Entonces aquí incluye productores, directores Camarógrafos Según este proyecto No, no, lo desconoco Pero lo voy a dar Bueno, te voy a dar esto Te lo lleves y la revises Te agradezco Entonces, ahora bien El tema de la producción cinematográfica Que es muy complejo Por allí hubo un debate Todo lo que tú haces Tiene disparos y tiene flores Y tú para ante los pelos ladras No, no, no Al retorno ¿No será que Benjamín Raúceo Habilidoso, inteligente Soñador, emprendedor Avispado, como muchos dicen Tiene relaciones aquí de este lado y del otro lado Entonces de un lado se gana un cariño Y del otro lado se gana un financiamiento por una película Por ejemplo, el Estado venezolano Que en los últimos años ha financiado Muchos proyectos cinematográficos exitosos ¿Cuánto de esa tajada le tocó Al proyecto del Cone de Hollywood? Pero al retorno Porque por allá hablaron de eso ¡Ay papá! ¡Ay papá!